Y no me gusta Puedo casar si estás así Pone mi mente a volar en éxtasis De todo lo que tuvo yo soy su favorite Dice que nadie se lo volvió a hacer como el lead Sale de la cama y se pone la rip and deep Parece que se preparó por mi videoclip Conmigo se fue para el paradise Dice que con él no le pasa nada Me puse H y de softwares Ya me preparé Ella tiene un bombón asesino Se sabe un bombón de latino Es que es un bombón insaciable Seguro un bombón más picado Ella tiene un bombón Me lo pago pa' que pruebo a mí me gusta un montón En mi mesa me lo mueve, 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 don't on Tiene los ojos y no aparece congón Y yo soy el único que tiene ese bombón Me lo pago pa' que pruebo a mí me gusta un montón En mi mesa me lo mueve, 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 don't on Tiene los ojos y no aparece congón Tiene los ojos y no aparece congón